Hoy tenemos un desafío genial Comida roja, amarilla y verde Aquí adentro hay comida Aquí puede ser rojo, aquí puede ser amarillo Y aquí puede ser verde No sabemos que color es la comida Y que tipo de comida es lo importante Cada uno de nosotros elegirá una hoja de papel Que indicará que color de comida Él debe comer Comerá verde, rojo, amarillo Eso todo está bien Además no sabemos quien tendrá suerte ¿Quién tendrá suerte? Porque puede haber aquí algo muy sabroso O algo completamente insípido Sí, chicos, antes de empezar Dale me gusta Suscríbanse chicos, obtendremos 400 mil suscriptores seguros Y no olvides tocar la campana Haz clic en la campanita para no perder ningún video Bueno chicos, comenzamos Vamos a la primera ronda Odiseo, como tú eres el más joven, elige primero Siempre el más joven, el último Así que elijo este Entonces mi color es el rojo Tengo color amarillo Y yo soy verde Entiendo Ahora veamos que hay dentro Y bueno, están listos para abrir y ver que hay aquí Sí, hablamos todos juntos En tres, vamos todos juntos Uno, dos, tres Excelente Oh, Dios mío, espera Te soy amarillo ¿Tengo un limón? Yo tengo rojo chicos Eso quiere decir que me llevaré esto Sí, genial, genial Bueno, ¿cómo es eso? A mí me tocó un pepino Creo que sí, está Tengo amigos un limón No sabe bien, amigo Ahora tenemos que comer esto Y yo tengo que beber Y el que no quiera comer o beber Obtendrá un Chapalag Ay, amigo Chicos, saben lo que es un Chapalag Es desagradable y muy doloroso Pero hoy tenemos este desafío Será difícil Ya veo, vamos a empezar Genial, yo bebo jugos Chicos, el jugo es muy bueno para la salud Así que beban solo jugos Esto es lo más útil Y por supuesto, agua Suertudo 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 ¿Qué sigue Odiseo con el pepino ahora? ¿Te gusta el pepino, Odiseo? Sí, es delicioso ¿Delicioso? Sí, sí, claro Claro que es súper rico Como este limón que voy a comer ahora ¿Quieres que lo muerda? Que lo corta primero ¿O solo lo muerdo? No, si es que eres genial Muerde así Pero si es que eres genial ¿Eh? ¿Qué eres un estúpido? A ver, un rato Voy a morderla A ver Voy a tomar un bocado por algún lado acá Uno, dos, tres Le dio un mordisco Miren cuánto jugo tiene Miren Como una manzana Oye, imagina Imagina que es una manzana Vamos, tú puedes ¿Di qué? Qué agrio Chicos, yo no sé ¿Cómo piensan ustedes? Le dio un mordisco Es genial Pero no lo comió Tenía que comerse ese trozo Por lo tanto, él tiene que ¡Chapalar! El limón no es solo ácido También es amargo Su cáscara Ella es amarga Limón, prepárate para tener un chaparra Qué vergüenza ¿Estás listo? Sí, estoy listo Excelente En tres Dos Uno Y ¡Pum! Esto me dolió, ¿sí? Sí Me puedo volver loco Y así vamos a seguir adelante ¡Vamos! Segunda ronda, amigos También tenemos tres productos Y no sabemos qué hay aquí Preparó todo esto nuestro camarada Nuestro operador Entonces, comenzamos Pero primero veamos qué hay ahí Hagamos esto ¡Vamos! Cambiamos poco las reglas ¡Exacto! Vamos a abrir uno a la vez Empezamos desde aquí Sí, ya, vamos El primer producto es ¡Oh! ¡Son gomitas! Verde, amigos Estos son verdes Está bien Ahora a ver qué hay aquí ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Estos muchachos es un look o set Como una fanta Amarillo Color amarillo Sí, amarillo Y Odiseo ¿Qué tiene esto ahí? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No lo creo! Un pimiento, tíos Quien se pone rojo Esa es una maldita cosa Esto no es por Odiseo No te confundas Sí, aún no hemos sacado No cubras Bueno Tu color, a ver Ahora veremos ¿Quién es suertudo Y quién no tiene suerte? Sí Toma, Odiseo ¡Oh! Bien, vamos Bueno, veamos ¿Qué es, Odiseo? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Rojo! ¡Verde! ¿Pero qué es esto, amigos? ¿De mal a peor? Demón, en todos los desafíos Tienes suerte Siempre que ganas Piedra, papel o tijera Tú siempre ganas Y hoy siempre Tú perderás Tú perderás Piedra, papel o tijera Claro, porque soy el mejor No porque tengo suerte Tontos Sí, sí, eso Un tonto eres Ahora come tus pimientos ¡Ay, Dios! Vamos ¡Qué asco! Excelente Esto fue tan fácil A ver, ¿cómo lo haces? Está deliciosa Lo estoy disfrutando Disfruta, Dimón Lo haré el último, ¿estás? Y ahora que Odiseo Como, Odiseo Beba lo que haga Me tocó tomar esta bebida Es muy delicioso, amigos Sí, muy rico Mi favorito Te envidia, Odiseo Y la mía es roja Y muy picante Y muy picante Y amarga, lo que sea Pimienta No lo odio Mira Tienes que comer por lo menos la mitad ¿La mitad? Y te doy 50 No 50 100 euros ¿Sabe qué? Hacerla así, así ¿La mitad? O comes tanto para el resto O la mitad y te doy 100 euros Yo no lo puedo creer Te traigo leche ¡No sabe la leche! Traigo leche, Dimón ¿Quién pica? Bebe, bebe, bebe ¿Está mejor ahora? No, no me ayuda ¡Quema! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Es lo más picante que he probado en mi vida! Amigos ¿Dimón ahora ganó o no? No, no creo que haya perdido Se esmeró mucho ¿No? Yo digo que él perdió Aquí la persona más valiente y fuerte del mundo no ganaría Rafario, ¿ganó o no, Dimón? Sí, soy sincero No sé ¿Lo dejamos a él? Sí, lo haremos Es genial, déjalo Amigos, dejémoslo en el desafío Que sea así Y ustedes escriban en los comentarios ¿Debería obtener chapalag o no? ¿Debería? Escríbanlo ahora, todos Amigos, todos ustedes, gente culta Suscríbanse y escriban hasta Gracias por dejarme Estás también es una mala cultura Y vamos, no te engañes Insisto que deberías conseguir tu chapalag Pero que decidan ellos, nuestros suscriptores ¿Está bien? Bueno, ¿y qué? Vamos adelante ¡Vámonos! Nueva ronda ¿De acuerdo? Sí Empezamos con esto Dimón todavía está en llamas Como lo ven Chicos, muy fuerte, sinceramente Por primera vez tan ardiente No me he olvidado, chicos Definitivamente le daré 100 euros después del desafío ¿De acuerdo? Casi me olvido Empezamos Dimón, elige tu primero Está bien Y yo elijo este, sí Yo este Yo dicho este Me quedo con este Perfecto El primero lo muestro yo ¡Amarillo! No sé qué pasará No sé si eso es una buena señal o mala El mío es verde Creo que eso es bueno El verde es bueno Sí, es como fruta Tengo rojo Lo cual me da miedo Porque puede ser algo amargo de nuevo En general, por alguna razón El rojo y el amarillo me asustan mucho ¿Por qué? No lo sé Algo desafilado Amarillo no A mí me asusta el verde y el rojo Soy afortunado De todos modos Vamos, ¿qué hay dentro? ¿Vamos? Vamos Vamos Abrimos todos juntos En tres Uno Dos Tres ¡Uno! ¡Sí! Chicas Mira cómo consideran exactamente los colores ¿Esto cómo puede aparecer aquí? ¡Oh, no! ¡Brócoli! No me gusta eso Entonces Sí Papitas Doritos ¡Bú! Entonces ¿Quién irá primero, amigos? Puedo empezar primero Empieza, vamos Empieza primero Vamos Yo les abro Lo tiraré de aquí ¿Ya? Como quieras Sí, hago un poco en el plato Así un poco más ¿Me regalas uno, por favor? ¡No! ¡No! Es mío! Si esos Doritos fueran míos Yo te daría cinco o seis ¿Odiseo? ¡No! ¡No! Sí, Dimon es un miserable Ni siquiera nos da uno para comer ¡Eh! ¡No roben, ladrones! ¡Aun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comenlón! Y así empiezo yo Esto que tengo es gel, amigo Es una bebida energizante Para los que no sepan Pero creo que todos lo saben Si esto hubiera caído a Odiseo Él no lo bebería Él bebería otra cosa Esto es comprensible Porque todos sabemos Que no pueden tomar Bebidas energizantes Quienes tienen menos de 18 años Está prohibido por la ley Abrimos Escuchen Sí, sí Por adentro es rojo Sí, miras Vamos a tomar Sí Ajá Toma, toma Para que lo escuchen Rojo, energético Rico, delicioso ¿Te gustó? Amargo Amargo, amargo Sí, ácido Pero delicioso Y tu Odiseo Que tienes Tienes Brócoli Pero así no tiene ni aceite Ni tiene sal ¿Con sal es rico? Sí A ver, que estás loco o qué Ya come tu brócoli Brocopersona Como si comes un árbol, ¿no? Como un árbol, ¿no? Chicos, ¿quién come árboles? Chicos, ¿cómo es posible? Sí, qué asco, ¿no? Come Odiseo Come todo si estás bien Un chaparaje lo hacemos Si no lo comes Hacemos un chaparaje Come, come ¿Comiste? Sí Suertudo De acuerdo, de acuerdo, chicos Se merece un me gusta Y este video se merece un like ¿Vamos a seguir? ¡Vámonos! Entonces, esta ronda Escuché hacia la extrema No sé si es verdad, claro Yo tampoco lo sé, de verdad Nadie lo sabe Pero veamos, luego elegiremos Está bien Ahora tú primero ¿Qué tienes ahí? Veamos qué tienes ahí No, qué tienes ahí Lo que está cerca ¿Tú? ¿Qué color? Uno, dos, tres Maíz amarillo Sí Eso quiere decir A quien le toque el amarillo Comerá maíz, ¿sí? Bueno, creo que este maíz no es sabroso Esto es porque está al horno Me gustan mucho a mí Los proyectos al horno Sí, con sal Súper Ahora veremos Qué hay en este plato Y... Aloe vera Verde Bueno, es regular Diría yo Sí Ella no tiene sabor Sí Y el color rojo, amigos Vamos, qué hay ahí Uno, dos, tres Oh, eso es bueno Tomates cherry Sí Entonces, chicos Esta ronda del desafío es normal No puedo decir que algo sea malo Sí, pensaba que estaba peor Amigos, ¿qué les gusta más? ¿Los tomates? ¿Los grandes? ¿Los normales? ¿Los tomates cherry? Para mí, los tomates cherry Sí Yo, chicos Yo elijo los tomates cherry Son mucho más sabrosos Seguimos Y así cogemos el color Rojo, rojo Amarí, amigos Otra vez Ya cansé El verde Está bien Ah, maldición Entonces, yo cambio esto Esto es mío Y esto es tuyo Y ahora vamos de esto a comer Sí Bueno, yo empiezo primero Yo amo los tomates Estoy loco Realmente me gusta Sí, son hasta un poco dulces Muy sabrosos Sí, son dulces ¿Puedo salir mi maíz, amigo? Pero, amigo, por favor Es como la hierba Como es, como es Así son Vamos, Dimon Inténtalo Hermano, ¿por qué está mojada? Como si todo estuviera en agua Porque está hervida Porque está resbaladizo Es tan resbaladiza Qué desastre Todo bien contigo Amigo mío, eso es repugnante Todo sigue brillante Sí, brilla Vamos Pero ¿Suficiente? ¿Qué? Suficiente Vamos, come Bueno, ¿qué? ¿Estás bromeando? Chicos, miren, miren Él es lo que comió Te estás burlando de nosotros ¿Qué es esto? Te estás burlando Come Ya, está bien, está bien Déjame Oye Lleno de saliva Qué asco ¿Te gustó? Por favor Espera un momento Ahora estoy escupeando Vamos, escúpelo Escúpelo Vamos, escúpelo Amigos Él tendrá un chapalac Y este es el nuevo chapalac Miren ahora Completamente diferente ¿Qué fue eso? Nuevo chapalac Se me ocurrió ahora No estaba listo Ay, Dios mío Sí Qué locos ¿Y esto es tomando? Oh, Dios mío Bueno, dilo Todo es genial Se va a tomar todo A él le gusta Bueno, ¿y cómo? ¿La seguimos? Sí Vámonos Oh, Dios mío ¿Qué es esto en frente de mí? Qué loco Amigos Ahora tendremos una de las rondas más extrema Porque nosotros ni siquiera sabemos qué hay afuera Creo que es una bolsa de papas fritas ¿Son papas fritas? Sí, papas fritas Yo no tengo idea Pronto veremos qué hay aquí Oh, dulces Vamos primero a ver Vamos ¿Qué le toca a cada uno? ¿Está bien? Sí Ya estoy nervioso Escoge, Limón Tú primero Este Escoge Y yo este Yo este Ah, yo tengo el rojo Rojo, amigos Rojo Y yo tengo Verde Y a mí me salió el amarillo Me preocupa que hay adentro Sí Ahora abremos y veamos que hay aquí adentro Que hay en cada plato Sí, amigos Está bien El primero abro yo Veamos que hay aquí Oh Rojo Rojo, fresa ¿Quién tiene rojo? ¿Lo olvidé? Yo lo tengo El rojo Rojo Ahora abrimos Este Creo que es una Yo sé qué es Creo que es una fruta Banana Puede ser que sí Puede ser que no Esto No, es Bob Esponja Sí ¿Qué cosa es esta? Sí, una piña Ahora lo cortaremos y veremos Puede ser que está adentro Bob Esponja ¿Tú crees? Vamos a ver qué hay ahí Odiseo, veamos ¿Cómo se llama? ¿Ensalada o qué? Repollo Sí, lechuga, seguro Repollo, repollo Repollo ¿Quién tiene el color verde? Yo lo olvidé ¿Te retienes? Sí, el tuyo Ajajajaja Ajajajaja Ajajaja Ajajaja Yo me llevo esto Voy a empezar Yo voy a comer primero Me voy a llevar esta fresa Y yo Voy a tener una fresa La más bella del mundo ¿Sí? Sí, vamos Nosotros veremos Sí, sí, claro Está muy delicioso Está muy delicioso ¿Y qué? Ahora tú Ahora es del turno de Odiseo ¿Estás listo Odiseo? Está bien, está bien ¿Aquí es donde la cortaron? Sí, muy delicioso Sí, en general La piña es una fruta muy sabrosa Fruta, ¿verdad? Sí, es una fruta No lo sé Es muy, muy rica Odiseo 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 Se derrite en tu boca Odiseo, es suficiente Esperen Oh, oh, oh ¿Estás? ¿Quién creen que soy? Soy un idiota Come ya Esto es un desafío Escucha ¿Qué quieres? ¿Quieres perder? Pierde ya Ya está bien Sí, ya está sucia Puede suceder algo conmigo Ya está bien Ya, come todo O chapalaj Ya, vamos Me da con los dientes ¿Está bien? ¿Más? Ya, come, come Muy bien ¿Te gusta? ¿Te ayudo? Muy bien, bien, bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, perdió! ¡Perdió! Te rendiste, chapalaj ¿Yo perdí? Chicos, este hombre casi me estrangula y dice que yo perdí Te lo comiste, te lo comiste, comiste, comiste ¿Tienes algún problema? Sí ¿Un problema, ah? Vamos, dime Déjame en base, estúpido Cálmate Es que tú no sabes cómo perder Vas a conseguir un chapalaj ahora Haz lo que quieras Imbécil Amigos, todo esto es injusto Todo esto es injusto ¿Cómo es posible? A mí me estrangulo a él y quiere que yo haga esto ¿Cómo no voy a perder? Y dicen todos que yo perdí Eso es para ti Muchachos ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a escribirle Ya, dice, ven acá, ayúdame Agárralo acá ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, opa! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya lo comiste una de la mañana! ¡No, la he comido! Está bien Está bien, estás ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Eh, ¿te gustó? Repollo Atrás Idiota Yo estoy enojado Es todo, al final El día de hoy tendremos un desafío muy loco Cucharas, palillos chinos o un tenedor Todos tendrán que comer su comida con el elemento que obtengan Por ejemplo, yo tengo palos y dimón Cuchara Y rafario un tenedor Esto será cuestión de suerte Ahora vamos a mezclar todo y veamos quién obtiene qué ¿Están listos? Sí ¿Y ustedes están listos? Te suscribiste, si no te suscribiste no estás listo Por lo tanto suscríbanse y prepárense amigos Y comenzamos nuestro desafío Entonces, bien, mezclamos las hojas, veamos quién obtiene qué Tomamos, tomamos, tomamos Excelente Miramos ¿Así? Hay una cuchara Palillos chinos Tenedor Y el que falla entonces conseguirá un Cha-pa-la Oh sí, excelente Eso no es genial Estás, ábrelo de una vez Veamos qué hay dentro, quiero ver ahora Entonces, a las tres Uno, dos, tres Oh 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 ¿Cómo eso? ¿Está ahí? No, 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 claro Ya, lo tenemos Es fácil para ti, rafario ¿Cómo voy a comer eso con palillos chinos? Ay, Dios Ah, va, empecemos y veamos Así que chicos Tengo mucha suerte Tengo un tenedor Voy a cortar el medio Y algo así Y así Ajá No se corta Ajá, se corta Vamos a ver cómo, ay, cómo hizo eso Ah, es todo sucio Y ahora voy a agarrarlo y comerlo Muy fácil, amigos Sí, genial Ay, me cayó un pelo Yo chicos haré esto más tarde Que empiece rafario Yo mismo lo haré Me gusta esto No hay problemas para rafarios Rafario sabe lo que hace Mira Esto es ¿Y yo cómo hago esto? ¿Con palillos? Yo no sé La verdad es que me da asco Es que no sé ¿Quién come el kiwi? Ellos son Son peludos ¿Qué? Mira, ahora A ver, a ver, ok Ok, ¿y ahora qué hacer? Mira, solo que tú te doy esos pelos con tus dientes Sí, cómelo No se corta esto No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No, nadie Te vas a comer un chapalaj Chapalaj ¿Vamos? Sí Ay, qué bien No, nadie Estás No, nadie Te digo Esto fue muy difícil, chicos ¿Ha probado alguna vez kiwi? Si es que es así, por favor, dele a me gusta ¿Está bien? Entonces, quizá primero vemos que hay aquí adentro y luego elegimos Como deseen, chicos Excelente, veamos Perfecto, bien Vamos a ver En tres Uno Dos Tres Pizza Pizza Rafario, el operador nos dijo que la última ronda será la más extrema No sabemos que habrá allí Por lo tanto, quédense hasta el final y vean qué sucede ahí ¿Está bien? Me encanta la pizza Yo amo la pizza Elijo el del medio A ver qué obtuve yo ¿Y qué tengo yo? ¿Y sus palitas? Palos, no Y yo tengo el tenedor Genial Para ser honesto, la mejor manera de comer pizza es, por supuesto, con las manos Exacto ¿Cómo se come con palos? De nuevo lo haré, mala suerte en este desafío Ah, hicimos exactamente lo mismo que en eso Muchachos, comienzo yo Miren, voy a hacerlo yo Miren Ven acá Ven acá Muy fácil, sí, yo lo veo Pizza Ven acá A ver Sí Vamos, Rofario Muy bien Y para mí, amigos, es aún más fácil Miren Solo lo tomaré, lo pincharé Y listo Funcionó bien Así es Chicos, realmente yo no sé cómo hacer esto Esto es fácil, no tan fácil Comeré con los palillos ¿Qué? ¿Cómo? Como los asiáticos Tengo talento Amigos, suerte Muy bien Amigos, ¿qué les gusta más? ¿La pizza o el perro caliente? Escriban abajo en los comentarios Y los leeremos a todos Vamos Siguiente Entonces, la siguiente ronda Primero veamos con qué tiene que comer cada uno ¿Están de acuerdo? Todo mezclado Escojan Escoge este Toma Yo esto Vamos a ver Palos Veamos qué hay adentro, muchachos Sí, ya vamos Veamos qué hay adentro, amigos Uno Dos Tres Amigos, yo odio los huevos cuando están hervidos Sí, apestan Estás también huele así algunas veces cuando va al baño Ay, Dios mío Estás diciendo tonterías Está mintiendo, muchachos Él está mintiendo Carma Después de dos videos se vengó Tú eres una mentirosa No he ido al baño en mi vida Nunca fui al baño Ah, ok, verdad Y a tres años no he ido al baño Yo tengo un tenedor, amigos Es muy fácil Hay dos maneras O pegar o cortar ¿Qué hacer? Ah, como quieras Lo pego Y lo muerdo Y aquí tengo un pequeño apocado Donde parece que estuviera estropeado Me gustan los estropeados Ya sabes ¿Qué? ¿Es un tonto? ¡Guau, estérico! ¿Cómo lo comes? Una cosa sabrosa es el huevo amarillo La yema del huevo El blanco es repugnante Por el contrario El blanco es el mejor El amarillo es como arena Así que, chicos Voy a empezar yo Miren Una manera muy fácil Con una cuchara Y, miren ¡Mmm! Claro, qué suerte Tengo dos maneras, chicos O meto los palillos O lo agarro con los palillos Y lo muerdo Yo sé Quiero que tú te comas todo Si es que eres genial Perfecto, perfecto Así que mira Así Sí Lo agarraré ¡Oh, oh! Miren Miren qué chévere Con mis palitos chinos Ahí, decís un poco Bueno, claro, decís un poco Pero ¿qué con eso? No sé por qué Tal vez porque está hervido Bueno, bueno ¡Oh! 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 ¡Cómelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro huevo! Por favor No, no, es otro ¡Chapalax! ¡Chapalax! ¿Sabes? ¿Cómo así, chicos? O sea, no voy a agarrar ese huevo del piso Entonces chapalax Entonces chapalax Amigos, no es justo Se me cayó Ahora voy a coger el chapalax No entiendo cómo así Uno Dos ¡Ah! ¡Estúpidos tontos! ¿Qué hice? ¡Ah! A mí me gustó Bueno, entonces Vamos adelante ¡Uop! Entonces, primero mezclamos y luego veremos qué hay aquí Ok Vamos, vamos, mezclenlo Tengan, 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 el que quieran ¡Ah, lo gané! ¡Sí, lo gané! Y yo tengo Vamos a ver Tengo palitos chinos Yo tengo ¡Hop! Una cuchara ¡Ay! ¡Un tenedor! ¡Sí! Y Rafael tiene una cuchara Como siempre, chicos Pero todavía no sabemos qué adentro Tal vez sea conveniente comer con palos ¡Sí! Puede ser Tal vez si no Abrimos ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Qué bueno es eso! ¿Cómo voy a comer eso? Me gusta Y me gusta, chicos ¿Y a quién no le gusta el helado? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Es increíble Todo el mundo le encanta el helado Creo que todo el mundo ¿Sí? ¡Sí, sí! Esta es la mejor comida del mundo Mira ¿Quieres comer, Tom? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué envidio! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ah, mi amigo! Pensé que perderías Yo es muy simple Lo tomo así ¡Oh! Estás medio una idea Estaba pensando en cómo tomarlo Pero no se puede tomarse Sí, ¿ves? Muy bien Esto no cuenta Come un poco más Pero si lo presiono un poco ¡Ah! Y mira Y se queda más, ¿ves? Y lo puedo comer ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Oh! 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 Vamos a ver qué pasó, chicos Si tenemos suerte, sí o no Arriba, alíjame Más fácil, creo Porque lo meteré ahí Y lo comeré como si fuera un perrito Un perrito así Como un perrito caliente Algo como esto ¡Mmm! Sí, muy fácil Fácil Interligente Así Así Como si esto fuera una sopa Y mira ¡Mmm! Sí, son muy sabrosos Chicos Estoy haciéndolo, miren Sé lo que voy a hacer Lo haré así Como si fuera una cuchara Dios mío, Rafario ¡Dios mío! Espera, espérate Cálmate, cálmate No te apures ¡Rafario! Miércoles ¡Rafario, espera! ¿Qué haces? ¡Rafario, por favor! Es el último intento, amigos Es el último intento Ya está bien El último Mira, mira, mira Soy muy inteligente ¡Vamos! ¡Rafario! ¡Trapó! Es el más inteligente Le tomó suerte Chicos, fue muy fácil Él solo lo demostró Como si fuera difícil ¿Por qué? Él es Rafario Él puede hacer todo ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, amigos Elijan una hoja De las tres ¡Elijan! ¡Vamos! ¡Comencemos! Elijo este ¡Oh! A ver, vamos a ver ¿Qué tengo, chicos? ¡Tengo una cuchara! ¡Yo tengo palos! ¡Yo tengo un tenedor! ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Hasta luego! Creo que escuché Que alguien tenía Un rondo de extremo No era este rondo Operador ¿No? ¡Siguiente! ¡Ah, el siguiente! Bueno, amigos Observen hasta el final Porque habrá una ronda Muy, muy extrema De todos modos, amigos Veamos qué hay dentro Y entonces, veamos ¿Qué hay aquí dentro? Empezamos nosotros Después de ustedes ¡Sí! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Esto es impresionante! ¡Sí! ¿Les mostramos a los chicos? Bien, se lo mostramos Miren, amigos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, sí! Impresionante Preciosa ¡Es la hamburguesa! ¿A quién no le gusta la hamburguesa? ¡Díganme! Chicos, empezaré yo Como siempre Vamos, Elfario ¡Veamos! Como la primera vez En la vida La hamburguesa con la cuchara ¿Puedo tocarlo? Sin manos Solo cada cuchara Puedes tomarlo desde abajo No necesitas mucha mente, Raffario ¡Ah, Raffario! ¿Eres tonto o qué? ¿Qué te pasa? ¡Tonto! ¡Tonto! Solo así, sencillo Así Ah, parece que está rico ¿No? ¡Ay! Pepinillos Excelente Chicos, ¿les gustan los pepinillos? ¿Sí o no? Escriban en los comentarios Amigos, no Ahora yo Ahora yo Voy a probarlo con la manera más fácil Con el tenedor Así, una vez y ya Solo más duro ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahorita yo lo morderé Y ahora yo Me lo comeré todo entero ¡Ah! ¡Mmm! Es muy inteligente ¡Mira! ¡Qué rico está! Amigos, es súper Yo algo como esto ¡Op! Lo tomaré Ok Así Es pesado Quizás, amigos Así no lo consigo Por eso necesito ¡No rompo sus palos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Come! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un tonto! ¡Me han hecho! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás escupiendo? ¡Idiota! Yo no hablo más contigo ¿Pero por qué me escupes? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¡Ey estúpido! Si alguien está equivocado Es Dimon No yo ¡Nunca escupes a la gente! ¡Escriban en los comentarios, chicos! ¡Escriban! Ya vamos al siguiente Amigos Esta es la última ronda El operador nos prometió Que sería extremo Y muy difícil ¿Qué puede ser esto? Abrimos primero ¡No! Primero vamos a ver ¿Quién se cae cada uno? Y solo después veremos Esto será más difícil Solo para los más geniales Ya eres muy astuto ¡Estás! Ya, ven aquí Espera, espera Sí A ver, ven Vamos a ver Toma A ver qué hay ahí dentro ¡Cuchara! Y yo tengo ¡Palitos! ¡Cuchara! ¡Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Dios mío! Lo más importante Es que está aquí adentro ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Amigos, ustedes no creerán Que está aquí adentro ¿Quién se le ocurrió a esto? El operador que sostiene la cámara ¿Yo cómo lo haré? Chicos, miren ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Chicos, esto es café ¿Cómo podré tomar café con esos palitos chinos estúpidos? ¿Cómo esto tomar? No sé No sé, dame los palitos Toma Bien, sinceramente yo se lo hago Está prohibido usar las manos Prohibido Prohibido usar las manos Sin manos No me acabas Sí ¿Y cómo? Alguien conseguirá chapalaga ahora Estoy seguro Sí, sí Lo sé Tengo una idea Porque también tengo una idea Pero no lo estoy seguro Empiezo yo Miércoles ¿Se atestó? Cerrado Cerrado ¿Qué está haciendo? Yo pensé de una manera ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo? No, no, no ¿Tú qué? ¿Estás bromeando? ¿Qué está haciendo, Rofario? ¿Qué haces? No ¿Lo está haciendo? ¡Wow! ¡El gigante lo hizo! ¡Adiós! Así se hace, amigos Ahora tú, Dimongo Yo empiezo primero No sé Tal vez se hagas una manera O algo así Vamos, yo Miren, chicos Este es un truco de estas No haré como Rofario Y no quiero que sea igual Quiero que sea extrema Miren Dios mío Está bien No quiero que me salpique Para nada, no Arriba, arriba ¡Wow! Ah, te cae Te cayó algo en la camisa No pasa nada Mira aquí, mira ¡Oh! ¡Ay, no me gusta todo esto, ah! No, ¿qué, qué, qué? Ya, ya, para, para ¡Soy genial! Vamos a ver cómo lo hace Bueno, vemos a ti, Dimon Si es que eres bueno Sí, ¿qué dices? Quiero intentarlo O sea, tengo los palitos ¿Y tú qué vas a hacer? Busco una manera Tú sin suerte Si lo pongo así por los lados Si es que perforas desde el borde Creo que se regará por todas partes Y perderás, Dimon No tienes ideas Consigues un chapalaje Es el final Eres un despintado Ya, cae, te duraré Mi nubetil Eres un despintado ¡Cállate, estupido! Mi nubetil Un despistado Es todo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mi Dios! ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, estúpidos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, sí! ¡Sí, estoy espontáneo! ¡Soy espontáneo! Todo está caliente ¡Ah, no, hasta luego! Voy al baño Estúpido ¡Estúpido! Yo contigo no hablo más Amigas, dieron lo que hice Soy una persona oculta Él se hurló de mí Y le mostré Que es la karma Así que, chicos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Escriban en los comentarios Tenía razón por hacer esto O no Chicos ¡Adiós!